Pero mira todo este flow que yo ya he mano Si quieres igualalo y si no, apuesta mi hermano Ah ya entiendo, venís a esto de Puerto Llano Que si vais de hermanos, que si claro, mira con una mano Yo os gano, me calma tíos hermano, ¿dónde te has quedado? Santa Royal Rap y yo solamente el rap, hermano Otra va, dos, dos Tírale otra, díale Son dos, quedaron dos estrofas Tres, dos, uno, tiempo Yo es que cuento por estrofas, yo es que cuento por los músicos Me traen, los destrozan solo con ser así tan único El único que suele es diferente Patéticamente ahora ya tienen miedo, saben quién es delincuente ¿Qué coño aquí tú trajinas? Eres único, ponte a hacer las matemáticas No puedes competir, espera, delincuente Tú ganas con la mano, yo te gano con la mente Me envías, espérate, ese es Siria El puto Royal Rap para mí es una familia Todos somos hermanos, todos comunión No puedes contra mí si me proclamo el campeón ¡Tambio! Eh, represento el rap real, o sea, royal rap, este tren ya te va a arrollar Lo ves primo, tú no lo puedes ni desarrollar Esta es la mente perversa que te van para nollear Pero tú, no me paradas, estas rimas balas Lo ves primo, tú no me equipadas ¿Qué haces tú siendo en medio de una rima? De mí, pana, no me hagas eso si no acabas con katana Acabo de sacar las de que esperamos más Mirame, venís con cabalas, a mí no me vas a contar de nada Dabas de matemáticas al físico Venís dos, dos por uno, ¿cuánto ves, hermano? Vete al químico, esto es un osídico ¿Me vas a mí de físico? ¿Me vas a mí de psíquico? Estoy loco, hermanito Joder, molesto yo del rap, sí que lo grito, es el delito Y todos deberíamos estar más justitos, pero no Pero sabes que es el público No puedes contra mí si sabes que ahora mismo es único Nosotros dos somos músicos Que hablas químico de mierda Te voy a quemar con acción sulfórico Lo pillas negro Que ahora mismo yo las batallas ya siempre celebro Victoria o derrota, pues ambisudan los huevos Solo quiero en el rap tener putos compañeros nuevos ¡Y el corrido!